Yo soy Malena Burque, cantante cubana, y voy a interpretar al personaje de la madre, del personaje principal. Una cosa tierna porque es el apoyo que le da la madre para poder vivir en un país que no es el tema. Pues entonces sé lo que es eso, porque tengo cuatro hijos, y nos alejamos, y mi madre se quedó en Cuba y mi abuela, eran momentos muy tristes de solo llamadas telefónicas. Los esperamos en el Miracle Theater de agosto 10 a septiembre 16. ¡No falten!